Ese paquete con oraciones forradas con vidrio y donde aparece la foto del alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, tiene a los pescadores de la represa sorprendidos. Él mismo fue hallado en las profundas aguas del lugar cuando uno de los hombres tiró su atarraya. Pescando y tiré la atarraya y se me pegó la atarraya en la parte que llaman la represa, ahí en el chorro ese, y pues hundí y encontré ese saco de esas cosas, encontré todo eso. Entonces lo saqué a mirar qué era y encontré lo que ustedes acaban de mirar. Sí me sorprendí por las oraciones que hay donde está el señor alcalde Echeverry y pues me sorprendí en eso, por eso porque de todas maneras el hombre está donde está y pues yo me asusté mucho porque incluso por eso acudí a la gente, a las personas que tienen conocimiento sobre eso porque nunca me había sucedido esto. Los pescadores muestran su temor por ese hallazgo pues culturalmente para esta población esto representa amenaza y malignidad. Y las personas que sepan, que miren bien y dirán si sí o no es porquería lo que le echaron a ese hombre y menos en el agua, lo tiraron a hundir. Con precaución y recelo ahora estos pobladores guardan lo que para ellos ha sido una mala pesca y esperan poder entregar a quien corresponde lo encontrado. Gracias por ver el video.